Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texnalucan y su región? Un 31 de agosto de 1861, 1883 y 1931. En un día como hoy, pero de 1861, el licenciado José Antonio Marín, presidente del Tribunal Superior de Justicia y por Ministerio de la Ley encargado del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicó el decreto que honraba la memoria de quienes hicieron la defensa de Texmelucan el 20 de agosto. En su artículo segundo estipuló que la ciudad de Huejotzingo y su distrito, en honor del héroe Ignacio Nieva, se denominaría Huejotzingo de Nieva. En el artículo tercero se declaró el ascenso del polo de San Martín a la categoría de ciudad y en honor del subteniente Albino Labastida, se llamaría Texmelucan de Labastida. Este día, la cabecera del municipio de Texmelucan, cumple 159 años con tal denominación. Igualmente, en 1883, fue creada la Sociedad de Agricultura del Valle Texmelucan, integrada por los hacendados más poderosos de la región, Eulogio Guilou, Andrés Cela y José Mario Bando, entre otros. Y en 1936, el maestro albañil, Marcos Agoya, concluyó la portada lateral del mercado municipal Domingo Arenas. Esa queda a la esquina de la calle Juárez y de la 16 de septiembre. Esto pasaba en San Martín Texmelucan y su región, un 31 de agosto, de 1861, 1883 y 1931.